Estamos yendo a desayunar, porque para ir a desayunar tenemos que hacer un trekking. Hoy es ya nuestro cuarto día y hoy cruzamos hacia el circo de Zilaos. Para cruzar el circo de Zilaos ahora tenemos que ir hasta Marla, un pueblo que está unas 5 horas de aquí, y de ahí subir al Col de Tavía, 2100 metros. Luego ya bajamos hacia Zilaos y hay el numerito de buscar nuestro hotel, porque allí sí tenemos un apartamento, buscarlo en la ciudad. Son unos 22, 23 kilómetros, pero unos 1700 positivos. Y joder, es una pasada lo de ir a desayunar, te acabas cansado. Entonces, a ver si eso que os digo, que por cierto hoy no es GRR2, vamos a ir por el GRR3, a ver si eso de 22 kilómetros 1700 se cumple. O tenemos sorpresas, por cambio. Hola, vamos a ir. Patrick, ¿qué llevas ahí? Pues nada, ropa. ¿Qué sentos tus tanguitas? Pero son los de batalla, ¿no? Esa no es la lencería fina, ¿no? Es una montaña. Bueno, comenzamos ya, ¿no? ¿A dónde nos vamos? ¿Te saben los nombres? A Manila. A Manila. Muy bien. A mí me encanta Patricia, porque... Y a Zilaos. Vale, bien. Siempre me graba sufriendo. Ya. Bueno, pues parece que por ahí está Col de Tavit, porque allí tenemos que cruzar, y el pitón de las nieves tiene que estar ahí arriba. Ahora bajaremos un poquito y llanearemos para luego subir a Marla. Entonces, a ver qué tal. Porque ya empieza a pesar la mochila y el cuerpo, ¿no, Patry? Sí. Y unos goteros en esa. Bueno. Mirad que cerca estamos ahora de la pared. De las paredes del antiguo volcán. Nos imaginamos. Que todo esto estaba lleno de lava. Hace millones de años. Bueno, pues aquí estamos, de camino a Marla. Y aquí nos encontramos como es magma. La primera capa de magma se rompe. Porque aquí veis la primera. Se forma esta cascada brutal. Un tal que debe tener unos 60 metros. Puede ser. Es que no se ve el barranco y no queremos asomarnos tampoco. Patry está haciendo el tonto. No. Ah, vale. Bueno, pues eso. Ahora tenemos tiempo para llegar y seguimos todo el río Destino Marla. Vamos a la última. Vamos a la última. Vamos a la última. Bueno, estamos llegando a Marla. Y con lo cual dejando el circo de Mafate. Estamos pasando hacia el sur de la isla. Y está cambiando mogollón el terreno. De ser barro, ahora ya es casi todo roca volcánica, arena. Entonces, como que sentimos que avanzamos un poquito más rápido. Estamos, no sé, sin querer mejorando los tiempos que publican aquí en los carteles. Pero bueno, como no lo llevamos prisa. Entonces, pero, uff. Estamos, ahora hemos pegado un subidón chulísimo. El pueblo este de Manila, Marla, es espectacular. Encajado con todas las montañas alrededor. Mira, Lolo. Y las típicas nubes que ya nos entran a estas horas y que por la tarde dan lluvias. Marla, 9 kilómetros desde Legosplat, y 3 horas. Allí nos ponía 5 horas, 30, no sé. Pero bueno, hemos echado a nosotros 2 horas 56 minutos. Estamos a 1,600 metros. Y ahora tenemos que subir al Col del Taibit, que es ahí arriba, no sé dónde es, para cruzar a Zilaos. A 2,130 metros. Entonces, vamos a continuar. Que todavía nos queda. Otras 3 horas al mínimo. ¡Vamos bien! ¡Vamos! En su campo de fútbol, los alumnos, los precios, están en el recreo. ¡Qué bonito este árbol! ¡Qué flores! Amor, estamos en una cuesta, así es normal. No, bueno, pero... Pues ya hemos llegado al Col del Taibit, con vistas al plato español de Mafate. Él... Me corrige el cámara. El circo. Ah, el circo. El circo. El plato. Bueno, estamos en el Col del Taibit, a 2,080 metros exactamente, además lo cuadra el GPS. Y ahora estamos dejando el circo de Mafate y cruzamos al circo de Zilaos. Aquí pone que a Zilaos echamos 4 horas, pero yo calculo que echaremos unas 3, 2 horas y media, como mucho. Como si hay 3, que dan 12, 10 kilómetros. Entonces, bueno, vamos a cambiar de circo, ¿no? Vamos al circo del sol. ¡A la niebla! Voy ahora mismo con Herbé. Aquí le tenéis a un pastelero. Yo pasa de Barcelona, que vive aquí en La Reunión. Y nos está contando sus aventuras y desventuras. Menudo paisano. Se comió un McDonald's en la diagonal de Fou. Sí, sí, lo que oís. Llamó al padre para que... Un cigarrillo. Ya lo tenéis, ha acabado. Vale, vale. Herbé, no voy a decir quién es para que no haya... Bueno, nadie me conoce. Mil solicitudes de amistad. Si no lo va a tener, va a ser un ejemplo. Hacerlo. Hacer estas cosas, ¿no? Es superarte, superarte a ti mismo. ¿Esto es cuando terminas o...? ¿O... o... 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 Sí. Ahora ya. Patrimis, ¿no? Tira amigos, ya no tiene que hablar conmigo. Ahora vamos a una cascada. Creo que bastante bonita. ¿Qué tal está el agua aquí, Herbé? Muy buena. Perfecto. Viene arriba de la montaña. Mira, se llama Surse Jacobo. Allí en la... En la curva, que no se ve ahí la cascada de... Gracias, gracias. Empecé a hacer entrevistas por coger otra vez el ritmo de entrevistas. Bueno, Herbé, Carla, nos despedimos. Dos barceloneses por el mundo aquí en reunión. Mucha suerte y buen camino y hasta pronto. Venga, nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Y mucha suerte. Que vaya muy bien. Bueno, ya le... Te agrego en Instagram. Hola. ¿Qué te lo hace? Bien. 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 espectacular Lolo, te has quedado embobado hostia, es guapísimo y hay una carretera que va a cruzar por ahí que es donde hemos dejado a estos chavales y aquí ya son tres picos que ahora no me acuerdo como se llaman tres rocas que se hacen mucho en escalada la tres rojas no lo sé nos quedan cinco kilómetros para llegar a afilados estamos bajando mucho para ahora que hay que subir que está ahí enfrente el pueblo no puede ir a este lado un puente colgante o algo que tengo que bajar que cabrón hostia, nadie dijo que fuera a ser fácil es la iglesia ahí al fondo de allí tenemos que ir ahora otro agujero el poño otro agujero y no todo está ¡Gracias! 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 ¡Hola, Lolo! ¡Hola! ¡Por fin hemos llegado a Cilaos! Después de 7 horas, 50 minutos de caminata, 1.820 positivos y 23 kilómetros y medio estamos en Cilaos, la capital del circo de Cilaos. Y ahora vamos a buscar nuestro bit de tape que debe andar por ahí. Ha sido realmente dura por todo, por el terreno, por todo, todo el calor. Ahora, la humedad de esta. Pero bueno, Cilaos, tiene una pinta espectacular, ¿eh? Ahí pone, ahí pone Cilaos. Lolo, acabas de decir espectacular. ¡Vean, hostia, que dieron una leche y 10 cervezas! Ahí le tenéis a un animal típico de aquí. ¡Vean! 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 ¡Vean!